Y nos vinimos a trabajar a esta zona donde se conoció la noticia. Es como antes de llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza, y es la zona de talleres, donde estos seis empleados que acaban de hacer los estudios de la línea argentina tramaron un sistema para poder figurar como estaban trabajando, pero en realidad que venga uno solo de ellos y el resto, bueno, podrán igual, pero no venir a trabajar. No tenemos el dato de cuánto tiempo lograron hacer toda esta operatoria, difícil en un punto, y además con una tecnología innovadora, hay que decirlo, ¿qué es lo que hicieron estos seis empleados entre los cuales se cuenta un delegado de Aerolíneas de esta zona de talleres? Armarse unos dedos de silicona con las huellas dastilares, porque estamos hablando de un sistema de acceso biométrico, con lo cual se supone que esa tecnología lo que evita justamente es que, por ejemplo, no sé, el fichaje histórico habitual en donde podía llegar a tener un compañero que fichaba por vos, bueno, algo de eso, pero con nueva tecnología. Seis dedos de silicona, seis huellas dactilares, tenías que cargar antes el legajo, y lo que hacían era turnarse. Venía uno y marcaba por el resto de los cinco, y así sucesivamente el resto de la semana. Esto lo logra determinar la Policía de Seguridad Aeroportuaria a partir de una investigación que del registro con videos en donde de alguna manera logran determinar qué sistema usaban, acreditan que efectivamente no estaban trabajando y finalmente fueron cesanteados con causa justificada. Eso por un lado. Con lo cual, bueno, toda esta trama de pretender burlar un sistema, de no venir a trabajar pero cobrar, que, dice el comunicado de la reunión, eso sí venía los fines de semana, que se cobraba el 200, evidentemente, no porque no pudieran con el mismo sistema burlar y hacerse pasar uno por el resto y cobrar de todos modos, sino evidentemente algo, por la cantidad de personal que venía, en menor medida, o porque la seguridad se incrementaba y quedaba en evidencia, sí venían a trabajar. Lo cierto es que fueron despedidos, esa es la novedad, llama la atención este sistema, ¿no? Con una metodología tecnológica que supuestamente evitaría que alguien se haga pasar por otro, bueno, diseñaron un sistema mediante el cual con estos dedos de mentira, con estas huellas dactilares fraguadas en dedos de silicona, pudieron finalmente burlar. No se secuestraron esos dedos, ¿eh? Pero sí se pudo establecer mediante, como les decía, esta investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!